En su labor social de generar seguridad vial, la Secretaría de Tránsito y Transportes del municipio de Mocoa hizo una jornada de labor humanitaria y de aseo a esta calle llamada El Tobogán. Así de esta manera limpiaron y pintaron y de esta manera manifiesta el secretario de Tránsito y Transportes, Franco Andrés Fernández, sobre estas actividades que realizaron en esta calle llamada El Tobogán de la ciudad de Mocoa. Muy buenos días para todo el municipio de Mocoa. Sí, el día de hoy nos trasladamos con todo el personal, tanto de la parte administrativa como operativa, a realizar una jornada de lavado y embellecimiento aquí al sector conocido como El Tobogán, debido a que en los últimos días se han venido presentando mucha accidentalidad en este sector. Entonces, pues, nos vinimos con todo el equipo de trabajo a tratar de mitigar este impacto que estaba causando en la ciudadanía y, pues, entre todos vamos a tratar de brindarles una mejor seguridad vial a todos los ciudadanos. ¿Van a pintar? ¿Vemos que ustedes están sacándole todo el servicio que tiene este sector? Sí, esa es la idea, ¿no? Lavarlo y dejarlo, pintarlo y dejarlo transitable para todos los vehículos. ¿Qué otros puntos ustedes tienen programados de pronto intervenir también en la Secretaría de Tránsito y Transportes? Vamos a empezar a identificar todos los puntos críticos que tiene el municipio de Mocoa y a tratar de reducir la accidentalidad en el municipio.